El Evangelio del Día de Hoy Del Santo Evangelio según San Marcos Capítulo 4 del 26 al 34 En aquel tiempo dijo Jesús a la multitud El Reino de Dios Se parece a un hombre que echa simiente en la tierra Él duerme de día y de noche Se levanta en la mañana La semilla germina y va creciendo sin que él sepa cómo La tierra va produciendo esta semilla Y luego la cosecha por ella misma Primero los tallos, luego la espiga, después el grano Cuando el grano está a punto se mete la hoz Porque llega el tiempo de siembra Dijo también ¿Con qué podemos comparar el Reino de Dios? ¿Qué parábola usaremos? Como un grano de mostaza Al sembrarlo en la tierra la semilla es más pequeña Que todas las hortalizas Pero luego, después, brota, se hace la más alta entre ellas Echa ramas tan grandes que los mismos pájaros Anidan en ellas y así construyen su nido Con otras parábolas así, semejantes a estas Enseñaba a todos sus discípulos Luego, les explicaba en privado Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Meditemos El Evangelio del día de hoy El Evangelio es para todos La buena noticia Es para todos los hijos de Dios La palabra de Dios La palabra de Dios se echa Así como la semilla en la tierra Esperamos que dé frutos Pero frutos en abundancia Nosotros somos la tierra La palabra de Dios es la semilla El sembrador es nuestro Señor Todos estamos llamados A encontrar a través de la enseñanza del Maestro Un propósito de salvación Hermanos y hermanas No seamos duros al mensaje Que Cristo tiene en la vida de nosotros Muchas veces Nos encargamos simplemente de creer Que el mundo en el que vivimos Es solo lo material Solo aquello que es efímero y pasajero Pero encontramos que El verdadero camino que nos lleva a la paz Al amor A la tolerancia A un camino de hermandad Es guiado a través de la enseñanza del Maestro En la palabra de Dios Hoy, hermano, hermana Debemos de empezar a encontrarnos personalmente con el Maestro En un encuentro íntimo Para que de esta manera Podamos cambiar nuestros corazones En una sociedad En una humanidad Que cada día se sumerge En sus propios afanes Hoy el Señor nos pide Que andemos siempre En el camino de la luz Que encontremos En el hermano Realmente a Cristo El Cristo vivo y resucitado Hoy, hermano Hermana A pesar de las dificultades Que podamos estar pasando Todo Lo vamos a poner En las manos del Señor Ya que Él es nuestro Mesías Él es el que siempre va a estar Delante de nosotros Nunca Nos va a hacer caer Amén Si esta oración Ha sido de tu agrado Y te ha ayudado Para tu crecimiento espiritual Te invito a que me bendigas Con un me gusta Comparte Suscríbete Activa la campanita Dale me gusta Y comenta Soy el Padre César Augusto Calderón Caicedo Sacerdote de Rito Viejo Católico 1870 El Evangelio del día de hoy